ya soy insulista, arranca ya con uno la E.T. no está, seguramente no está me dijeron que tampoco está el osito de peluche que tanto me gusta de Nero que le agarró un barro en una mano y se pierden si, hablando con Milo Fernández Araujo igual me dijo que los caballos que habían traído hoy estaban bien puestos para la final y que estaban con mucha confianza si, pero viste que hay yeguas que son irreemplazables la Oli Chicha el año pasado le dio en medio abierto te acuerdas la trabada sobre el libertador cuando llegó justo Nero era arriba de esa yegua por este lado el primero que llegó al Palenque fue Nicolás Pérez a las 15.05 hay juego en la cancha número uno de Palermo busca el Ertina a tratar de pegar primero lo buscara Polito Pérez la cancha que se le terminaba quiso enganchar sobre la línea como si fuera Graciani, Mastrangelo Pavón la nueva figura de Boca ya estoy palpitando el clásico además de esto muchos saludos a la gente que nos sigue desde el Chaco, desde Salta desde Córdoba Juan Carlos Feicedú desde Tierra del Fuego desde Dubái están Luis Silva Silva y varios Escortichín y varios argentinos más mirando la transmisión y también desde Tailandia desde el Polo Club de Marrakechi al suelo golpeado quedó Polito se cayó y le apoyó la mano por suerte despacio pero se cayó en un pechazo con un cambiazo perdió el equilibrio mira fíjate lo espera, lo espera ahí está la aceleración le da el toque un poquito atrás mirá, mirá se cae solo pero la lleva, ¿ves? lo empuja con la rodilla y empieza a ir para atrás arriba de Open Nueva Chicago estaba ay que fea manera de empezar la final de Palermo te invito gol doble estás invitado ojalá salida del throwaway y falta de los perenqueros uy, mirá dónde está trepado ahora Milo porque esta vez le tocó el lado opuesto ¿no? se trajo a lo mismo Gracida sí una torre ahí está la falta de Polito Pérez en la salida del throwing delante de Adolfo Cambiazo por eso va a haber los años en el artino penal del lugar lo va a tirar Cambiazo y me parece Gustavo que le va a tirar el arco aprovechando el viento a favor Dolphy que le pega desde ahí lo vemos desde Dorrego volvemos para aquí más allá del pedido de falta Facundo Pérez que la quería sacar ahí desde Uruguay llega el primer gol del partido mirá los hinchas con las banderas uruguayas el pueblo charrúa el pueblo de Ian presente aquí toda la gente de Damblé festejándolo porque Pelón Stirling ha marcado el primer gol de esta final 2016 te digo una cosa es descomunal la cantidad de gente que vino de Jun desde Uruguay apoyar a Pelón Stirling a alguien muy querido en ese país pese a que se crió y aprendió a jugar al pueblo en otro lado en España en Soto Grande igual la apoya muchísimo 50% de la tribuna de Dorrego son banderas uruguayas salida de Throving salida de Throving cambiazo que la viene ganando que le venía quedando entre las patas del clon 0-3 todavía estaba ¿no? Andrés había cambiado sí, está en el clon 0-3 un dato de Pelón Stirling por tercera final consecutiva es quien abre el marcador en la final no, se abrió el partido todavía no hubo cambio de caballos apenas un minuto 40 y pico cambiazo que la busca derecho la busca de revés ves se le abre demasiado hacia la derecha cuando la vuelve a buscar marca la falta Facundo Pérez los jueces que entienden que sí y hay penal del lugar y la artina que vuelve la camiseta negra con la que ganó Carly Camilo la esposa de cambiazo mirando atentamente desde el lado del sol y aquí de Nico para Facundo de Facundo para Nico armaron una gran jugada se viene Nico se viene Nico se escapaba de la marca tiene que jugar un cogote desde ahí ¡ah! ¡dentro! ¡qué linda jugada que armaron para dejar las cosas un igual ¡qué pedazo de gol! típico gol de número 4 yendo desde atrás a 300 kilómetros por hora cambiazo se distrajo de su marca y eso lo aprovechó muy bien Nico Pérez Pablo Maquedono desesperado tratando de pedir la falta el siga-siga habitual de esta temporada y una definición extraordinaria ¡qué bárbaro! ¡qué cámara trajiste gala hoy! primer gol en el partido para Nicolás Pérez octavo en la temporada en Palermo corriendo a la par del número 4 GONZA que ganaba la noche en la salida del throw y en atento Pablito Maquedono para jugarlo hacia las tablas con Juan Manero pero también firme Nico Pérez cambiazo Pablito que no atajaba la jugada que sigue ya la tiene Facundo en un lugar complicado sí, quedaron en la mitad del camino pero un partido con mucha circulación más allá de las veces que se ha cortado le quedó un poquito atrás a Facundo que vuelve a ganarla y esa fue falta es bueno y lo va a ganar bueno, le recordamos van a aprovechar a cambiar los dos de la Dolfina sí le recordamos a la gente que más allá de cómo fue la presentación oficial mientras vemos la falta nuevamente Facundo está ocupando el puesto de número 3 de Armador Polito está de número 1 y Gonzalo de número 2 hay un lío barro con las remeras que arrancaron la temporada así y decían que era el talle ya a esta altura me parece que escava la absoluta sigue Facundo con la 1 pero juega de 3 Gonzalo sigue como siempre con la 3 que ha jugado en los últimos años pero está jugando de 2 y Polito que está con la 2 juega de 1 ya a partir del abierto de Herlingham apareció Guitarrero este gran padrillo que tiene cambiazo ya en el primer checker linda habilitación otra vez para Pelón que de revés busca escaparse le tira desde ahí va, 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 va el número que le dice que no Nico que alcanza a sacar la Facundo que quiere salir se la deja a Gonza vuelve y vuelve le avisaban que venía Pelón y viene saliendo la gente de Lertina otra vez Pelón trabajando en defensa incansable el uruguayo gana la bocha la juega hacia las tablas ahora empuja a Cambiezo tratando de desplazarlo de la marca de Lertina sin embargo sigue el peligro la bocha que le termina de llegar a Polito Pérez Nero firme desde el fondo tranquilidad absoluta cierra la puerta y otra falta no y no escuchamos nunca ni vamos a escuchar otra vez se vive la final como si fuera el último chacr pero estamos en el primero es muy raro me parece que le terminan cobrando la raspada qué tiro bárbaro pero extraordinario el tiro de revés por abajo el cogote pega en el mimbre en el poste izquierdo mirá la desesperación del banderillero mirá 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 después dicen que no son buenos son extraordinarios fantástico la manera que buscaba para agarrar el mejor ángulo para ver si si es gol o no si la bocha viene de aire la misma enercia Gustavo la bocha que saltaba la enercia la iba tirando hacia afuera parecía que iba a entrar igual a último momento el último saltito hizo que la bocha pegara en el palo cambiaron los cuatro integrantes ya del equipo de Lertina cambiazo desde las 60 yardas la bocha que se va abriendo Pablo McDonough que le cambiaba alcanzaba a detenerlo Pablo que tiraba ese bander hueteó entre las patas de la yegua de Nico y de González Pérez y sale el mayor de los hermanos viene González levanta la vista lo ve correr a Nico sabe que tiene un parque de maquina larga pero le salió demasiado hacia las tablas por eso se la toma Y FACU QUE LA ROBA, FACU QUE SE VIENE, YA MIRO EL ARCO, YA SABEN Dónde TIENE LA MARCA, PASA TODO LO QUE HIZO, ARRIBA, LA COMODó COMO SI EL TACO FUERA UN GUANTE, ASÍ, ASÍ LA TOCÓ, PARA QUE LE TIRA, ESTÁ ARRIBA 2 A 1. LA SOPLÓ, GUSTAVO, LA SOPLÓ REALMENTE, IMPRESIONANTE LA JUGADA QUE QUEDÓ, LA BOCHA LIMPITA, LOS HOMBRES A CONTRAMANOS, POBRE ESPELÓN TRATANDO DE AGUANTARLO Y AHÍ ESTÁ, UNA PINCELADA LO DE FACUNDO PIERES, UNA FINAL EXTRAORDINARIA, LA QUE VINIMOS A VER, LA QUE ESTAMOS DISFRUTANDO ACÁ POR IESPIER. Y EN EL MANO A MANO DE LA TABLA DE GOLEADORES, CAMBIASO TIENE 33, AHORA FACUNDO PIERES TIENE 31. CAMBIASO QUE LA MANEJABA, PELÓN MUY ACTIVO EN EL ARRANQUE DE ESTE PARTIDO, YA JUGÓ EL BATCHANDER, PERO YA LE ADIVINO LA INTENCIÓN FACUNDO PIERES, QUE ENTRA DE REVÉS A GANAR ESTA BOCHA, LOS JUGADORES, QUE SÍ, YA HABÍAN PROGRADO. IMPRESIONANTE COMO PARTICIPAN LA GENTE. ES IMPRESIONANTE, NO VAMOS A ESCUCHAR UN SOLO SILBATO DE TODO EL PARTIDO, HAY QUE VER SI PARAN LOS JUGADORES O NO, PARA SABER SI VA A HABER INFRACCIÓN O NO EN ESTE PARTIDO. ESTÁN COBRANDO MUCHO MÁS DE LO QUE VENÍAN COBRANDO LOS DOS JUEZES HASTA EL MOMENTO. HAN CORTADO EL PARTIDO MUCHO MÁS. RECIÉN EL PRIMER CHÁQUER Y YA VAMOS POR LA FALTA NÚMERO 5 SI NO ME EQUIVO. BAJA ANDER COLA, CAMBIASO QUE VUELCA, FACUNDO QUE QUIZÁS NO TENÍA LUGAR PARA ENTRAR EN ESA JUGADA, Y ADEMÁS LO AGARRA VOLCANDO, LO QUE POR AHÍ HACE MÁS MANIFIESTO EL FAUL. MIRÁ, HASTA EL MOMENTO EN TODO EL ABIERTO, CAMBIASO QUE HA TIRADO NUEVE VECES DE 66, TERMINARON EN GOL, VAMOS A VER COMO LE DA, COMO LE VA EN ESTA OPORTUNIDAD. EN ESTA OPORTUNIDAD. EN ESTA OPORTUNIDAD, LA BOCHA COMENZA A TOMAR ALTURA, OTRA VEZ SE ABRÍA, PELÓN QUE LA CONTROLA, EL VALHANDER DESDE AHÍ Y OTRA VEZ NUEVAMENTE, GONZALITO PARADO COMO SI FUERA UN ARQUERO DE FÚTBOL PARA SACARLA. DESDE ESE SECTOR, PRESIONA Y PRESIONA, VUELVE PELÓN A GOLPEAR LA PUERTA, AGUANTA LA MARCA, LA PARECIDA DEL OTRO LADO DE FACUNDO PÍREZ QUE LE ROBA LA BOCHA Y QUE SE VIENE, PEGADITO A LAS TABLAS, DEL LADO DE LAS PLATEAS. QUÉ FUERTE VIENE. PASA FACUNDO FUERTE PARA BUSCARLO A SU PRIMO POLITO O A SU HERMANO NICOLÁS. EN EL AIR LA QUERÍA POLITO, PABLO MACDONO FIRME CON EL VALHANDER. GONZA QUE VOLVÍA, OTRA VEZ JUSCANDO DARLE JUEGO A SUS HERMANOS. NERO HACÍ AL LADO DE LAS TABLAS. Y PELÓN. PELÓN QUIERÍA HACER SWING COMPLETO PORQUE SABE QUE LE ENGANCHA FACUNDO QUE VIENE MÁS ATRÁS. NICO QUE LO AGUANTA. AHORA SÍ, EL COGOTE PARA TRATAR DE ENCONTRARLO A PABLO LA BOCHA QUE SALTÓ, VOLVÍAN. HACEN DOBLE MARCA. SÁBES QUE HAY DOS COSAS QUE ME SORPRENDEN EN ESTA ALTURA. COMO ESTÁN USANDO TODA LA CANCHA, PORQUE LOS JUECES SI QUEDAN METIDOS EN EL MEDIO DE LAS JUGADAS, ES PORQUE REALMENTE ESTÁN YENDO DE UNA PUNTA A LA OTRA DE LA CANCHA, LA CIRCULACIÓN QUE TIENE. Y COMO ESTÁ HACIENDO MUCHA DOBLE MARCA LA GENTE DE LERTINA. MUY ATENTO A LOS RELEVOS. Y AQUÍ ENVÍS A EL TOMA DE THROWINGS. QUE LO GANA UNO, QUE LO GANA EL OTRO. NERO QUE TRAÍA LA BOCHA, LA RECUPERA FÁCULA, ROBA CAMBIASO. YA SONÓ LA PRIMERA CAMPANA, LA VUELA A TENER GONZA. Y... CREO QUE AL FINAL TAMBIÉBA QUEDANDO CRUZADO EL HOMBRE DE LA DOLFINA. Y SILVATO SE CIERRA CON FALTA ESTE PRIMER CHECKER. CON EL LERTINA ARRIBA EN EL MARCADOR 2 A 1. PAUSA Y REGRESAMOS A LA CASTEDRAL DEL PORO. 05 DE LA CUARTETERA, PELÓN, STIRLING EN RENATO, PABLO MACDONO EN IRENITA VILLERA, JUAN MARTINNERO EN CHALO EXPLOSIVA. MUCHAS PALABRAS DE ALIENTO Y HABLARON TAMBIÉN DE LA SALIDA DE LERTINA. POR EL LADO DE LERTINA, MARIANO. SIGAMOS CONCENTRADOS. PIDIÓ MARIANO GUERREZ PARA FACUNDO PIERES, QUE VA CON OPEN CHEQUERA. HABLO PIERES, QUE VA CON MACITO GALILEA. GONZALO PIERES, QUE VA CON OPEN CHEQUERA. Y OPEN GUILLERMINA PARA NICOLÁS PIERES. TE MANDO UNA VAS DE COLOR. CHEQUERA, LA LLEGO DE FACU, NIETA DE LA LUNA. TODAS DESCENDIENTES DE LA LUNA, EL MISMO CHAKER JUGANDO PARA EL LERTINA. ESTA ES LA REP DE LA JUGADA ANTERIOR, LO SACA FACUNDO, REBOTA EN UN CABALLO, LA AGARRA POLITO, LA PELEA POR UN LADO, LA PELEA POR EL OTRO, LA RECUPERA NERO, SE LA OLVIDA, LA VUELVE A RECUPERAR FACUNDO PIERES, LA TOCA HACIA ADELANTE, AHÍ SE LA ROBA GONZALO PIERES, Y AHÍ ESTÁ, ATRAVESADO PERÓN STIRLING, LE TERMINA ROBANDO ESA BOCHA. TERMINABA EN UN PENALCITO DEL LUGAR, YA RECUPERÓ LA BOCHA LA GENTE DE LA DOLFINA, PONE ESA BOCHA DENTRO DE LAS 30, YA DEFIENDE LERTINA. Y AGARRATE QUE ESTÁ LA CHEQUERA. ESTO ES DE LO MEJOR QUE HAY HOY EN ARGENTINA. LA GENTE DE LA DOLFINA. IGUAL PRIMERO TIENE QUE SALIR DE AHÍ, ESO ES LO MÁS COMPLICADO. Y PELEA POR TRATAR DE RECUPERAR ESA BOCHA LA GENTE DE LA DOLFINA. NICO QUE LO TRABABA, PABLO MAGLONO, CON FACO ENCIMA. CAMBIASO INSTALADO DETRÁS DE ÉL, EL TOQUE HACIATRÁS PARA EL MUCHACHO DE CAÑULAS. QUÉ TIROS LE HIZO, PERO QUÉ TIROS LE HIZO, QUÉ ANIMAL. DESDE DONDE, DESDE LA LUNA, QUÉ CERCA PASÓ ESE TIROS. ADEMÁS ESTABA RODEADO DE GENTE, ENCONTRÓ EL HUECO JUSTO PARA INTENTAR DEJAR LAS COSAS IGUALES. SALIDA PARA EL ERFILLE. Y OTRA VEZ, VAN A APRETARLO A NICO QUE ELIGE SALIDA HACIA AL LADO DE DORREGO. NICO QUE ACELERA, CAMBIAN LA MARCA. NERO QUE LO VIENE ESPERANDO, CAMBIASO QUE LE QUIERE MANUTEAR LA BOCHA DESDE AHÍ. LA VOY A RECUPERAR A NICO, EH. AHORA SI, NICO QUE LA SACA, PERO RÁPIDO ESTUVO PARA... NICO PEGARE, CLARÍSIMO EL VITO GONZALITO, NO METERSE EN LIOS. LA TENÍA LINDA, PEGARLE LARGO, HAY DOS COMPAÑEROS DELANTE DEÉL. FACUNDO PIERES. Y ACÁ SABE QUE TIENE LA CHEQUIERE QUE SE VA A TIRAR A PASAR, FACUNDO QUE ESPERA Y ESPERA Y TIENE QUE SACARLE EL JUGO DE ESTE CHAKER. ELIGE HABILITARLO A GONZA. NERO QUE VINE RELOGIANDO A VER DE QUÉ LADO LE VA A APARECER EL HOMBRE DE LARTINE Y HACIA DÓNDE VAN SUS COMPAÑEROS. LO ENCONTRABA A NERO, TAMBIÉN ESTABA ASÍ NICO PIERES. BIEN POR PELÓN. Y ATENTO CON ESTE CABALLO TAMBIÉN DE PERÓN, EL REGATO SE LLEVAMOS UNA MÁQUINA. MIRA, DE PELÓN PARA PABLITO MACDONO YA SE ACOMODABA, DESDE AHÍ APARECE POLITO PIERES. SE LA DEJA YA GONZA. HABLO QUE SE LA QUIERE TOCAR FACU PIERES. LARGO Y A CORRER PARA GONZA. PERO ABIERTO SOBRE EL IZQUIERNO, TIENE QUE HACER UN TIRO MUY COMPLICADO DESDE AHÍ. LLEGA EL HOMBRE DE ERTINA Y SE PASÓ Y EN LA VUELTA. CAMBIAZO. CAMBIAZO. Y SE VIENE ENERO, SE LA JUEGA LARGO. Uy, SE LA MANOTIÓ FACUNDO PIERES. BACÁNDEL Y GOL. BACÁNDEL Y GOL. AJAJA, DENTRO NOMÁS. LO APROVECHÓ MUY BIEN FACU PARA PONER EL PARTIDO 3 A 1. Y LA CHEQUIERA SE VA A IR A DESCANSAR PORQUE VA A VOLVER A JUGAR EN EL SÉPTIMO CHACKER. TAMBIÉN VA A DESCANSAR EN ESTOS MOMENTOS. LE TRABA JUSTO EL TACO. UN BACÁNDER QUE LO VISTE. UN VISIONARIO DEL POLO SOCE GALA. VENÍA EL BACÁNDER Y VENÍA EL GOL DE ERTINA. QUE ARRANCA ESTA FINAL TOTALMENTE OPUESTA A LA DEL 2015. DONDE LA DOLFINA DOMINABA EL JUEGO Y DOMINABA EL TANTEADOR. POR AHORA PIERDE POR 3 A 1. ÚNICO QUE NO PUDO. AHÍ. MUY COMPLICADO. CON LA VOCHA MUY CERQUITA DE LAS TABLAS. MUCHA GENTE. SINEMARGO, OTRA VEZ EL ERTINA QUE GANA EN LA JUGADA. LO PONEN A TRABAJAR EN DEFENSA. SE VIENE GONZA. PABLO MACDONO QUE LO SIGUE. GONZA QUE VE QUE TIENE ESPACIO Y POR ESO DICE ENTRÓ Y MIRA. Y HAGO ESTO. UUH. PENSE QUE IBA A AVANCAR UN PARA DE YARDAS MÁS. NO. ERA PARA TIRARLA AHÍ AL ARCO. LA TENÍA. LA TUVO. GRAN JUGADA. GRAN PARTIDO. DE IDA Y VUELTA. VAN PARA UN ARDO. VAN PARA EL OTRO. APROVECAN CUANDO NERO DEJA LA CUEVA. DEJA EL LUGAR DE ATRÁS. Y AHÍ EL CONTRAATAQUE. ESTÁ CONTRAGOLPEANDO MUY BIEN EL EQUIPO DE LARTINA. LA DOLFINA ORDENADITO. PERO COMPLICADO POR MOMENTOS. Y ADOLFO CAMBIASO SE SUBIÓ A ANCARI QUE ES LA LLEVA CON LA CUAL HIZO LA ENTRADA EN CALOR. Y EL SORRINO DEL PETICERO LE GRITADO. VAMOS QUE TENÉS MÁQUINA. VAMOS QUE TENÉS MÁQUINA. ERA LA ZETA JONES. UY QUE TIRÓ AL ARCO. NO LA ESTÁ PASANDO BIEN LA GENTE DEL LADO. EL FINAL LA BOCHA QUE SE VA A METER. POR ESO SE APURABA PARA SALVARLA DESDE AHÍ. PAULITO MACDONO. LA BOCHA QUE SE VA AFUERA. Y ES CORNER PARA EL ERTINA. NO LA ESTÁ PASANDO BIEN EL EQUIPO DE CAÑUELA. NO TUVO EL MEJOR ARRANQUE. NO ES EL ARRANQUE DEL AÑO PASADO. VUELVO A REPETIR. AHORA EL ERTINA VA UNA Y OTRA VEZ. ESTÁ FACUNDO PIERES ENCHUFADISIMO. MIRÁ EL TIRO QUE HACE DE 100 YARDAS. LA SACA JUSTO. LA BOCHA PEGA EN LA LLEVA DE NICO. Y SE TERMINA YENDO AFUERA. LA BOCHA PEGA. ESTE SEÑOR ES POR AHORA EL AMO Y SEÑOR EN LA MITAD DE LA CANCHA. NICO QUE NO PUDO. SI, PABLITO MACDONO. CAMBIASO QUE QUERÍA ENGANCHARLA DESDE AHÍ. PELÓN QUE SE LA PEDÍA A NERO. PELÓN QUE ZAFÓ DEL PRIMERO. PELÓN QUE ZAFÓ DEL SEGUNDO. PELÓN QUE ZAFÓ DEL TERCERO. Y VA A ZAFAR DEL CUARTO. SI LO HACE, ES GOL. AHÍ LA BOCHA QUE SE LE QUEDA ATRÁS. NO PUDO. LINDA VUELTA DE BONCHA PIERES. PUEDO HACER SUBÍ INCOMPLETO Y POR NO LO A CORRER A NICO. TINERO QUE VOLÓ A LA CUEVA. PELÓN DE PRIMERA. PERO OTRA VEZ, VES. CASI DOBLE MARCA PARA DEFENDER AHÍ. Y AHORA, MIRÁ, LA TIENE PABLO MACDONO. PERO NICO QUE VA... PERDÓN. FACO QUE VA PRIMERA Y NICO QUE VENÍA MÁS ATRÁS. MÁS ALLÁ DE QUE DESPÓS TERMINÓ EN INFRACCIÓN. Y AHORA... Y AHORA... VOLCARON LOS DOS. SI NO ME EQUIVOCO. VEAMOS LA REPE PARA SACAR DUDAS. BAJANDER COLA, VES. VOLCAN LOS DOS. CAMBIASO Y ÉL. UNO DELANTE DEL OTRO. NO ME PARECE INFRACCIÓN ESTA JUGADA. PERO A LOS JUEZES SÍ. Y HAY PENAL DEL LUGAR. BUENO DESDE EL LUGAR. DE DONDE VA A TIRAR CAMBIASO. DEBERÍA APUNTARLE, PERDÓN, EL POSTE ISQUIERDO. 33 GRADOS 6, MARCÓ EL TERMÓMETRO. SI, PERO ESTÁ AGRADABLE. YA VIMOS LA FINAL. MIRA QUE GRANDE. BIEN, BIEN, BIEN. JUAN MARTINERO, CÓMO SE ACAMUDÓ. Y LOS MADRUÓ A TODOS. DEBAD HANDER, ASÍ, TERMINÓ. MARCANDO ESE GOL. MIRÁ. CAMBIASO QUE LE PEGABA. VES, LA TOCA PENITES. Y ACÁ, MIRÁ, LOS MADRUGA BÁRBARO. JUAN MARTINERO. CON LA MISMA ARMA QUE HABÍA METIDO FACUNDO. EN ESE MISMO ARCO, EL ÚLTIMO GOL. PERO ESTA VEZ, BAJANDER DE REVÉS. SALÍA DEL TROUMIL, YA LA VIENE GANANDO. OTRA VEZ, PABLITO MACDONO. EL AIRE DE REVÉS. PELÓN QUE LA LUCHABA, PABLO TAMBIÉN. LA BOCHE QUE LE SIGUE QUEDANDO A LA GENTE DE LA DOLFINA. PELÓN QUE PASA AL ATAQUE. Y ESTÁ, Y ESTÁ, Y ESTÁ, Y ESTÁ NOMÁS. AHÍ ESTÁ EL URUGUAYO. TE DIGO, DE LO MÁS PAREJITO, DE LO MÁS ENCHUFADO QUE TIENE DESDE EL ARRANQUE LA GENTE DE LA DOLFINA. PARA, SOBRE LA CAMPANA FINAL, DEJAR LAS COSAS TRES IGUALES ENTRE LA DOLFINA Y LA ARTINA. ES EL MONEDERO QUE TENÉS EN TU CASA. CUANDO TE FALTAN UNOS PESOS, NECESTAS DOS. AHÍ ESTÁ SIEMPRE PELÓN PARA SALVARTE. PELÓN. 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 SIGAN ASÍ. NO SE DEJEN LLEVAR POR LO QUE PASÓ AL FINAL. EL GOL DE DAVID STIRLING. A ESO HACÍA REFERENCIA. EL CONTRIBUTO DE ERRESTOS. EL GOL DE MARÍA DE GUERRE. Y CÓMO SABE MIRO, Y CÓMO ENTIENDE ESTO, SABE QUE ESTE PARTIDO SE VA A DEFINIR EN ESECTO, SÉPTIMO Y OCTAVO CHÁNKER. Y QUE LA REPETICÓN DE ESOS CABALLOS QUE VIMOS AHORA, PRIMERO, SEGUNDO, Y ESTOS. Porque acá placeó el clon 0-6 Para mí, el mejor clon que tiene Cambiaso hoy Que ya le dieron manta en el abierto a Tortugas Ahí va a ser fundamental la repetición Bueno Se pone en juego este tercer pedido Las cosas igualadas en 3 Le queda Cambiaso, le tira desde Cañuelas Y sí, ¿en qué termina esto? En gol Un error, un pequeño error En el backhander de Nicolás Pérez Que no sale lo largo que él hubiera querido Y Cambiaso casi de memoria Y cuando sacó el fogote Todos sabíamos que la bocha iba a quedar En los pies del banderillero Primer gol para Adolfo Cambiaso En esta tarde, 34 en total para el goleador de Palermo Hasta aquí Ahí está la comedida, esta gran llegua de Gonzalito Llegua con la cual dio vuelta El partido en Herlingham Esta va a aparecer en el octavo, te aviso Tercero y octavo anotada Esa no llegó al suplementario Correcto Séptimo y octavo todavía no tiene confirmados Anotala esta en el octavo Haceme caso ¿Me juega un pleno? Sí Vamos todavía Y la cuartetera 06, te aviso que también Ojo, mañana es el pellegrini Y también lo vas a vivir por 10 pies También lo voy a mirar Me recordaron Desde mi casa, por suerte Todavía Adolfito no anunció lo del séptimo y octavo tampoco Anotá Clon 06, el octavo Chaker Y guitarrero de espera Te voy armando la lista si querés Bárbaro Anoté Se talló un séptimo Anotá Se talló un séptimo Estoy anotando Estoy anotando Gonzalito Este parillo No sé Mirá la Chiroqui Está entre las piernas de Pablo Macdonos Se la volvió a prestar Cambiazo Se la volvió a prestar Luego de Tortugas y Herli Aunque también se la había prestado Cambiazo Y adentro La tercera Fue la vencida Y lo que consiguió Fue lo que vos conseguís Si estás en zona rural Conexión La que te da Direct TV Cuando estás en zona rural Sí, Direct TV Internet Te lo pasé, ¿no? El 0800 es el que aparece ahí Lo anoté Lo llamé el lunes Y yo no estoy en zona rural Estoy en Pilar Y también necesito a Direct TV Estás lejos Ahí te agarra también Y terminó con una buena conexión Como el gol de Cambiazo Salida del Throwing Recuperando la bocha Qué mal le picó La gente de Lertina Bien por Polito Cómo pasa el padrillo Tiene confianza Tiene arriba este caballo La calecita remolineta Le hizo Un poco que le quedaba demasiado lejos Pelón Que alcanza a recuperarla Cambia su Quería acomodarse Tardó un segundo más Y fue faul Qué falta acá Cambia su reclama Me parece que es el lugar Pero es imposible Están dentro de la 60 Acá fue dudosa El robo este De Nico Estaba muy atravesado Pelón hubiera querido pegar Un pajander bien largo Lo agarra Lo atrapa Penales Convirtió uno El último Bueno Facundo Mirá Desde 60 yardas En Palermo Tuvo 6 chances Esta será la séptima Hasta ahora 50% de efectividad Mejora ese registro Para poner el partido Que importante Pero qué importante es Esos penales Que ya cada vez son menos Se están extinguiendo Pero duelen al final del partido Gran ejecución De Facundo Pérez Con un efecto de derecha Izquierda Sería pull Si habláramos de golf El juez del partido Daniel Boudou Muy bien ubicado Ahí atrás Marca el tanto Y el partido Que se vuelve a poner Solo un gol de diferencia Arriba de Open Huracanada La bocha Que le queda A Nico Pérez Y la bocha Terminó Garando ahí Polito Que aparece Para darle Una mano Nico Que vuelve a A tenerla Pelón Que parecía Que la sacaba Le queda Facu Ahora aguanta La marca De cambiazo Facundo Facundo Y va Facu Uno más Para depositarla Y empatar El partido De cinco Ratitos La final Viene así Increíble De minutos Parecía a la cámara El partido Que acabamos de meter Dos goles De uno Tres goles Del otro Y ahí vamos Era el partido Parejo Que vinimos a ver Que bocha Se roba Que bien la banca Por acá Por allá Y casi Con el pater Le terminía tirando Trajiste la cámara Otra vez Te dije Ponele En ese poste Que para ver Este gol Tenemos una toma Magnífica Bravita Solita Sky Wild Irenita Gomina Y Anaíl Sur Petuña Los cambios De la Adolfina Goleor del partido Facundo Pérez Con cuatro Así es Y luego de cambiar Adolfo Cambiazo Aquí están trabajando Intensamente Para hidratar Al cero Al clon cero seis De la cuarta etera Se hace subida Esta tremenda La sancita chiquitita Solita se llama Ya aprovechó Para cambiar Y dejar descansar El clon cero seis Que va a aparecer En el último chale Sí, ya me lo anoté Martín Anotalo Anotalo Jugó tres minutos Apenas de este tercero Tiene una hora Por lo menos Para descansar Hidratarlo bien Y sí poder jugar Todo lo que pueda Del último chale Curacánada nostálgica Pétalo Y albaca Para el estilo En este momento Con Pétalo Hizo la entrada En calor Gonzalito Pírez ¿Cómo corre la de Gonzalito? ¿Pétalo es? Sí Qué avioncito ¿Y esa de dónde salió? No la tenía Magnoli Pícaro A ver No todo lo que manda Papá Alex Termina jugando Acá en Palermo No, no Este es Papá Gonzalo Seguro Este no es Papá Alex Por ahí está Esteban Esteban Ferrari ¿Habrá puesto Las soberas Es la que trae? Las soberitas Ah Soberitas Valerio Subebre Y él Son los fanáticos De las soberas Recordemos que En esta temporada Ya los jueces Traen sus propios Caballos O bueno Con la asociación Los provee Él creo que es Uno de los que Que trae el propio Buena jugada Termina encarando Facu Pérez Y se viene Y se viene Y pasó Gran Cobo Que termina Por centímetros A fuego Ahora es Amo y señor De la pancha Este señor Que está en pantalla Este está Preocupadísimo Porque ve Como Gonzalo Facundo Pérez Le está haciendo Un daño tremendo De los cinco goles De la artina Cuatro salieron De su taco Y sigue haciendo Esta jugada Si sigue tirándole al arco De esta manera Va a ser un dolor De cabeza Para el equipo Que se la pisa Se complican Entre ellos La resuelve Muy bien Polito Rápidamente decide Pegarla hacia adelante Pasa Nico Pasa Nico Busca narco Encuentra el gol Finalmente Para dar vuelta Otra vez Otra vez Las cosas En el cabero De la artina Arriba Qué partidazo Estamos viendo Olvidate De quién gana Y quién pierde Qué partidazo Estamos viendo Mirá lo que es la tribuna Que se te ponga La piel de gallina En el tercero Lo que no se espere Los arengó Nico Pérez Ahí en la tribuna Le ajustó El taco De cara a la tribuna De la artina In your face Se la gritó De Nico Pérez La tribuna Que vibra de un lado Que vibra del otro Los uruguayos Y la alegría En el rostro De este gran back Que aprendió A jugar de back Realmente Y lo está haciendo De una manera soberbia Sonrisa de publicidad De pasta dental Que vos viste La temporada Que está teniendo Nico Pérez Uno mira el tablero Dice Este chico Tiene nueve goles Sorprende Y este año Está jugando De hoy Cambiazo Uno terminó Un gol Más cómodo No puede estar En esta petiza Mirá lo que es Va golfi Afuera Afuera Uy Qué bien Ah Fue Qué caro le está Van a doler estos De 4-1 De 4-1 En 60 Se acuerdan que el otro día Hablábamos de una muslera Que tenía Facundo Pérez Sí Bueno Ahí la pidió Ya la tiene en la mano Pablo Romín Cuánto tránsito que hay ahí Repasamos caballos Para el checker Que se viene Andrés Adolfo Cambiazo En Carla Pelón Stirling En CP Pablo Magdon En Open Emocionada Juan Martín Nero En Falta Nat Volvieron a hablar De las salidas Y por el lado De Lertina Mariano Facundo Pérez Con Open Imagen Get Alegría Para Pablo Pérez Open Indiana Para Gonzalito Pérez Open Milenaria Para Nicolás Pérez 3-0 Fue el último parcial Vos que sos muy Estadístico Entraba un 5-3 Puede ser ganándolo La Adolfina Y terminó 6-5 Sí, así es 3-0 Parcial de 3-0 En favor de Lertina Tercero Sí, señor Fueron dos goles De Cambiazo Dos de Facundo Pérez Y uno de Nicolás Pérez El último El del 6-5 Nos quedamos con la bocha También, ¿eh? Buen parcial, ¿eh? Bien, aproveché Porque hay pocas, ¿eh? De madera hay pocas Mirálo, Milo Yo las vendo, ¿eh? Este es Milo ¿Quién es el de atrás? El fotógrafo Alejandro... No, es Alejandro Ripoll ¿Sabés quién es Alejandro Ripoll? Que le filma, sí No, es el que maneja El que maneja Y que acaba de recibir El premio Tato Mejor dirección Es Alejandro Ripoll Y está preparando Hace experiencia Sí, malo Que está Milo mirando Indudablemente Y bueno En algún momento Haremos la vida De Cambiazo Sí, bueno Te acordás que en algún momento Joe Machi fue sponsor De la Dolphina Sí Durante varias temporadas Pablito McDonnell Qué fuerte venía el Ico Que recupera la bocha Trata de dar vuelta A la jugada Pero no termina De darle lo claro Que él quería Uy, se salía Al Valhander Sin embargo Le quedaba Polito Nero Que provincialmente Terminó ganando Esa bocha Pero Uy, agarrete Que viene la Carla Ahora El emperador De Trenkelau Que encerró la puerta Pon otra vez En ataque A la Dolphina Cambiazo Que viene relojiendo La jugada Alcanza a hacer Este toquecito Para Pelón Pero antes Govn La bocha Que queda en cancha Vos sabés Lo que está haciendo Mejor De la Dolphina Hoy defendiendo Obvio Es lo que te digo La gran diferencia Es eso Cómo defiende Averstina De la Dolphina Mirá lo que les cuesta Pasarlo Correcto Y cada vez Que prácticamente Van Sí, sí Es el problema Hoy de la Dolphina En este momento Cada jugador De la Dolphina Que quiere pasar Se encuentra Con dos de la latina Le tiene que tirar Al arco De 90 yardas Por abajo Lo metió Cambiazo Hace un rato Pero Todos los días No es domingo No La bocha Que se pierde afuera Será salida Nuevamente Me parece Que el trabajo De Gonzalito Es tremendo Porque uno Lo menciona Muy poco En la transmisión Y en la rueda De auxilio Para todos ellos Cuando Nico Va al ataque Como una locomotora El que lo cubre Es él Es el pelón Stirling De este equipo Volvió a ser El Gonzalito Pérez De todos los años Ese gran número dos Que era Estaba en todos lados Siempre Igual hoy El Ertina Está funcionando Distinto Y jugó una final De Herlingham Que fue de parar Para encontrarte Dos tipos Cada vez que vas A atacar No estoy de acuerdo Con vos Pero va del otro lado Te van a cobrar De ser que reclamen A ver Y encima La Dolfina No está No está fino Con esto Con los penales largos Obviamente Son los más complicados Y le está contando Encontrar la jugada No está fino Tampoco De taqueo Ves que se quedan Pelotas atrás La vuelven a recuperar Jugadas por ahí De ratos muy sucias No No es el polo largo Bonito Que venían mostrando Que mostró el sábado pasado Portando de todo bien Pero va a ir en sentido Contrario a su Palenque Algo que va a favorecer La cambiazo El palenque le queda En su espalda Va Cambiazo Y Polito Que es Facundo Que se lo atajó Tampoco pudieron En esta Y sale Y corre Nicolás Que no termina de llegar Pero aparece Con una tromba Polito Piedes Y pasó Y se viene Polito Linda carrera Y va Y va Y va Y va Se viene Polito Se desarma Nero Para tratar de ir a una marca Y a la otra Dejó un hombre Se multiplicó Como los panes Bueno Nero se multiplica Que animal Nero Que atajada le pegó Como corre la yegua de Polito Impresionante La atajada Con el pecho de la yegua No es el día de los penales Para el equipo de la Dolfina Una cosa de locos Un avión a chorro Lo que trajo en estos momentos Polito Piedes Volaba la yegua Se desesperó Se multiplicó Nero Y lo terminó bloqueando Justo El arco de las salvadas Providenciales de Nero Que ves De aúpen boina Claro Un préstamo de Facundo Piedes Como corre esa yegua Y acá el otro día Frente a Alegría En este palenque También En este arco También Facundo Piedes Salvó un penal extraordinario Para tener en cuenta Las dos últimas salidas De la artina De este lado Nicolás Piedes Lo buscó a Facundo Piedes Por abajo del cogote Siempre por abajo del cogote El saque más complicado Bien por Pelón Le prestó la bocha Un ratito A Cambiallo La habilitación larga De Dolphy Y bien firme En defensa Así de la artina Otra vez Pelón que quiere jugar Mirá Otra vez la pelota Y no la pueden La pierden Muy rápido Y todos los No terminan de llegar Los pases Como venía ocurriendo Aquí en Palermo Polinico 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 que está inspirado La maneja La maneja Y se viene Se tenía una fe Para tirarla al arco Pero había un rebote En el camino Le vuelve a quedar la bocha Él Y aunque no tiene ángulo A ver qué va a hacer La verdad Mirá todo El que hace arriba Mirá Sigue con la bocha Él Tiene que volver casi Hacia atrás Y ahora Le termina de llegar la bocha A Pablito McDonough La suelta Pero mirá el relevo Pero mirá el relevo De Polito Cuando lo viste a Polito Volver a relevar Y mirá el bajante Que tiró Pablo McDonough Pasa Pablo Que la maneja De revés Ahora la acomodó Lo tiene a Pelón Lo tiene a Pelón Qué lindo Qué lindo El pase Que le termina dando Pelón Que la acomoda Gran jugada De Pablito McDonough Mejor definición De David Sturling Qué jugada de Polo Y ahí aparecen Los primeros pensarazos El bajander Nico Que la quiere agarrar La pasada No lo logra Acá agarra una pelota Es un toque bárbaro La toca una vez más De revés Dos veces Y acá tiene swing completo Y Pablo pone un pase Quirúrgico a Pelón En el taco Se lo puso realmente No tenía máquina A Polito Para atajarlo Y el jugador uruguayo El mejor jugador De la Dolfina Este día Sigue devolviendo Con goles Y explotó El palenque de la Dolfina Luego del tercer gol De Pelón En la tarde Le llega la bocha A Juan Manero Miró el arco Y le tiró De ahí Por eso Se apura Facu Igual veis que la bocha Va a terminar saliendo ¿Qué hace? Fuera, ¿no? Había salido antes Pensé que la había tocado Que raro que no cambie Polito ¿No? Pareciera como que tiene La yegua realmente cansada Acá está otra vez la toma Con esta súper máquina Que trajiste Gus El día de hoy Y ahí vemos la vista fija En Polito En la jugada anterior Está sobre Boina Todavía Sí, raro que no haya cambiado Adolfo Cambiazo Se subió a Yam Yam La salida que pegaba En Gonza Y Nico Que Le hizo la segunda Y se la devolvió A su hermano Pase para Facundo Pasa la boina Pelón El balcón Que quedaba corto Por eso la tiene otra vez Polito Que encara Aguanta y aguanta Nero Que ahora sí se decide Tratar de sacarla De revés La recupera La Dolfina Pero le vuelve a quedar A los hombres de negro La tiene Nico Y ahí infracción Es muy raro No terminan de pegar El bajándal Lo largo que necesitan Los compañeros de la Dolfina La bocha que vuelve a quedar Se arma un lío bárbaro Y ahí saca provecho El equipo de la Artina Y ahí lo vimos a Cambiazo Vamos muchachos Vamos muchachos Calentando el equipo No está la Dolfina Como ellos quisieran La recupera uno Ves Se traban el taco Entre ellos Entre Juan Martinero Le termina trabando Con el taco El caballo Pablo Que queda muy atravesado Delante de él Fue festejado Casi como un gol Con el paliente de la Artina Facu para Coriciar la bocha Ahí está Facundo Pérez Y el Artino Que pasa a estar Uno arriba Cuando nos vamos a meter En los últimos 30 segundos Este cuarto De este cuarto Trabajo Y... ¡Uuuh! ¡Qué bien le tiró! ¡Qué bien le tiró! Impresionante Bueno En menos de una hora Se nos fueron Los primeros cuatro checkers Impresionante Lo rápido Que ha pasado esto Al menos hasta ahora Que siga Que siga Así El Artina Está arriba En el marcador Por uno Siete a cinco Sobre El defensor del título Sobre El tricampeón Nos vamos a una pausa Y retornamos Aquí a Palermo Donde se está Definiendo La vida Y la efectividad A ver Mirá Justamente A ver Repasemos los números Ahí pasan Mirá Hay números Que son Raros Dos Strobing Ganó la Dolfina Amplio dominador En esa materia Con respecto a la Artina Pero no Pero no ha podido Salir del throwing Y después ratificar Dos en gol Correcto Porque la Artina Está defendiendo Muy bien Me parece que Esa es la clave Del partido Hasta el momento Ahora sí En los penales Va a tener que mejorar Porque cometió Ocho De los ocho Cuatro fueron de 60 Y un 40 Sí Cambia Eso no te va a Errar cuatro penales Todos los días Eso es un dato Atípico El día de hoy Que ahí está un poco La clave del partido Dos de los dos Que tiró Facundo Fueron adentro Y los tiros A ver Fíjate lo parejo Que están Tiraron ocho y nueve veces Metieron cinco goles Cada uno Pero la clave está En esos penales Que tiró Cambiazo Que podrían haber dejado Tranquilamente Un Adolfín arriba En el marcador Jugando peor Que el Artina Martín y un dato Para reforzar El concepto este De que el Artina Está jugando mejor Pero no lo cristaliza En el marcador Por el lado Por el lado de la Artina Por el lado de la Artina Va con Open Visnieta Open McLaren Open Dichosa Open Copa de Plata Para Facundo Pablo Gonzalo Y Nicolás Pérez Mucha tranquilidad Mucho aliento Pero mucha tranquilidad En el palenque de la Artina Bueno Tenemos muy buenas noticias Para ustedes Y tenemos que Agradecérselo A nuestros amigos De Cablevisión A nuestros amigos De Direct TV Que incluso Han prolongado Una semana más El canal de las 24 horas Recordemos que íbamos a ir Hasta después De la Copa Cámara De Diputados Que finalmente Se definió Se definió En la jornada De hoy Así que bueno Estaremos Con el canal De las 24 horas Hicieron este esfuerzo Enorme Y obviamente Los esperamos El año que viene Para volver a estar Junto Junto de ustedes Compartiendo Este mes Y un poquito más Que arranca en noviembre Que termina En estos días De diciembre Tan particular Donde vivimos Tanto Polo Y donde nos hace Tan bien Y recordando Esas finales históricas Para que La frutilla Del postre Sea esto La final de Palermo Es que no Volvemos a ver A estos jugadores Hasta Las finales de Palm Beach Encontrándose Y muchas veces Jugando a favor Los dos del mismo equipo Como nos pasó En el US Open Con Nero y Facundo Te doy una buena noticia Vamos a tener unos especiales Con el abierto De Chile De Perú De Uruguay Lo propio con Dominicana Pero hay juego En Palermo Quinto Chacres Marcha Cambia Y quiere levantar Esta bocha Gonza Que va a marcarlo Se acomodó Del lado de derecho Ya aparecía Polito Ahí está Otra vez Y por el medio De la cancha Del lado De las plateas Ya viene Polito Viene Polito Facu Que ya Lo vio Pero tiene Doble marca Encima Por eso sigue Progresando En la cancha Nunca llegó La habilitación Nero Hay La bocha Que toma Más altura Que distancia Lo levanta Nico Esto tiene que terminar El gol Y termina Nomás El gol El Ertina Toma dos de diferencia Que día raro Y pedías dos goles De diferencia Acá los tenés Justamente Cuando nace La segunda mitad Del partido En el primer minuto Del quinto Cháker Un gol Pero muy similar Al bajander De Nico Hace dos o tres Chákers Nero le quiere pegar Fuerte y abierto A su compañero Pelón Más altura A qué distancia Como dijiste vos Gustavo Se encuentra En la pelota Nico Que está lanzado Para adelante Nero ganando La En el throwing Pablito Más de uno Que aparecía Y que Nero En el cambio De Cháker Venía chequeando Muy atentamente Bajé con la lista De caballos Nero que vuelve A levantarla Se viene Juanma Ahí ¿Cómo va Juan? Pasa y pasa Y pasa y pasa Y pasa Y la boche Que se la termina Pesciscando En la carrera Facu que no Nico que sí Uy que cicada ¿Y ahora? Cambiazo Cambiazo que la tiene Y se viene Y se viene Dolphy Ahora para Descontar Nero que dice Andá tranquilo Yo te sigo Te cuido Las espaldas Y ahí va Cambiazo Vamos a poner Pasa 7 a 8 Goles en el abierto Igual a la línea De la temporada pasada O sea que hoy es un mano a mano El goleador del abierto En este partido Así es ¿Cómo? Está la llave Ahí está Nero que vuelve a ganar En la salida Del throw Y lo va a encarar A Nicola Proch Que se lo va un poco largo Por eso apura 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 Sobre el final Juan Manero El emperador De Trenquilauken Deja las cosas 8 uvas ¿Y qué anda Nero? Nero ya te confirmo Vasca Harotz Qué bárbaro Esta la lleva De Claro La lleva De Russo Egi De Eduardo Egi Qué impresionante Lo que corre Qué bárbaro Lo que le anduvo Esta lleva Y la jugada Que hizo Mirá la aceleración De la lleva Y el toque De Nero Impresionante Ráfaga de goles En este cháquer Van 3 minutos Y 3 goles Una cosa impresionante Te recordamos Si vivís En zonas rurales Si vivís Muy cerquita Donde está Martín Garrahan Tenés Internet Con Direct TV Una forma Especial De poder Conectarte De disfrutar La televisión Y tu conexión A Internet Direct TV Internet Para zonas rurales Allí Están Para darte Una mano Y para que Siempre Estés conectado Aquí Nico Pablo McDonald Necesita De la gente De la Dolfina Pablo que hace el toque Hacia atrás Alguien tenía que sobrar Y el que aparecía Y el que aparecía Sí Él sí Tiene rueda de auxilio No es como vos Chochan No te dejan en medio De la ruta Este es Pelón Extraño Extraño Me auto Que sigue en la estación De servicio Y no las dos gomas pinchadas Le hubiera necesitado A Pelón Pero media jugada Desde Pablo McDonald Qué animal Todo lo que hizo Con la pelota dominada Ahí está Pelón Que le quedaba La bocha limpia Ráfaga de goles Tres goles Seguidos Del equipo De la Dolfina Que hace ratito Hace dos minutos Y medio Estaba dos goles abajo Y ahora está un gol arriba Pablo Sacando la bucha Desde ahí Y qué récord Que tiene Pelón En Palermo Jugó siempre la final Menos en su temporada Debut de 2009 Con Indio Chapale Fudos Ahí está Justo Pelón Que alcanzaba A tocarla Cambiazo Mirá No salió Lo largo Que él quería Por eso Polito Pérez Que gana La jugada Nico Que venía Por el lado Del medio Un rebote En el camino Con Pelón Que va a luchar La Facu Que la gana Facu Que va a dejar Dos hombres atrás No hay más máquinas Mirá Están todos En cámara lenta Y mirá El pase filtrado Que metió Bien para Gonza Pérez Que gana El lado de adentro El toquecito De revés Era lo que le faltaba A la bocha Que va 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 Y es gol De la hercina Con suspenso Pero gol al fin Obvio Para poner El partido 9 a 9 Para ponerlo En la mesita De luz Que cogote Metió Llegó a sincámara lenta Otra vez callado Caballos fusilados Después de 4 minutos Muy intensos Un pase filtrado Tremendo Para Gonza Pérez Que tomó Todo el tiempo Del mundo Pero no le pudo pegar El pase era tan preciso Que terminó Un gol Entró pidiendo permiso La bocha Sexto gol De Facundo Pérez No No hay falta Ahora van a ir A arrepiar Todos El lío Se armó Cambió Claro Están cobrando El offside La regla nueva El offside Cambió El caballo Espera A ver Vamos Que hace Uy Que el lío Se armó Veamos la repa A ver que sucedió Fueron algunos A cambiar caballo Yo estaba relatando La misma repetición Que está Viendo en su casa No Puedo ver Quien fue a cambiar O quien no En ese momento Pero lo claro Está que tiraron El throwing Rapidísimo ¿Ves? La toma Polito Pérez Que termina tirando Por abajo El cogote Y reclama A Gonzalito Pérez De un lado Lo de la dolfina Del otro Y ahora Ardo Torero Refer Que me parece Que van a hacer Un strong win De centro tablas Y que diferencia Con la final De Herlingham Recordemos Que los ocho Jackers Terminaron Empatados En nueve Subió La efectividad De la dolfina Lo que estábamos Marcando ahí Las doce veces Que le Le dio el arco Te acordás Que ese día Se quejaron mucho De la cancha ¿No? La cancha Estaba Fueron Gracias Está peor El peticero Que el caballo Y Adolfo Cambiaso En el clon 0-2 Pelón Stirling En la 44 Va Nero El pase Para Cambiaso Dolfi que miró El arco Y la bocha Que sale Mordida Y va a buscarla Apolito Pérez Antes Hay un rebote Hay un rebote En el camino Le queda Nico Y se viene El artículo Vamos a meter En los últimos segundos De este quinto Chaker A ver Quien aprovecha El cierre De este periodo Pelón Con el Barhander Nico Que había tomado Mejor la línea Nero En el camino Nico Que no le termina Queda la bocha Y termina corriendo Casi hacia su propio Arco Ahora de Mano mano Con cambiazo Agarrate que pasó Se viene Sonó la primera Campana Y viene La bocha Que le queda más atrás Gonza No polito Tampoco Bien la gente De la Dolfina Y a correr Para el otro lado No tiene más yegua Mirá Pero Gonza que va a llegar Antes que todos 10 segundos más En el reloj Antes de la segunda Campana Allí se va a detener Este quinto Chaker Y de ahí al arco Nico Que miró El arco Le tira Ahí Uy Segunda campana Igual iba afuera Pero Qué cerca Qué cerca Que iba a terminar Pasando Bueno Así se va Este intenso También Quinto Chaker Finalmente Positivo Para la Dolfina Porque logró Empatar El encuentro Ya volvemos A Palermo Mucho más De un lado Y del otro Comienza a definirse Esta edición 2016 De Palermo En un partido Muy intenso Muy parejo Con momentos De cada uno De los equipos Ha levantado Un poquito más La Dolfina A ver Vamos precisamente A su Palenque A ver En qué Salen a jugar Este sexto Chaker A ver Andrés Adolfo Cambiazo En el clon 0-1 De la cuartetera Pelón Stirling En Open Suma Pablo Magono En Irenita Nominada Juan Martín Nero En Anaísur Petunia Habló un poco Milo Fernández Araujo Pero le dijo Básicamente Que sigan así Bueno Y en este juego De estrategias Y de momentos Veremos Qué eligió El Ertina Para jugar Este sexto Chaker Mariano Facundo Pérez Arranca con Open Candy Kiss Machitos Galilea Para Pablo Pérez Open Z Para Gonzalo Pérez Machitos Levidos Para Nicolás Pérez Todo listo Para el arranque Del Chaker En un lugar Complicado Para la Dolfina Están A pocas yardas Del arco Que defienden Y necesitaban esto Ganar El Throwing Lo hicieron Alejan la bocha Hasta las tablas Nico Que la Quiere Nero Que la levanta No terminó De pegar El Bad Hander Lo firme Que necesitaban Sí Facundo Pero La bocha Le queda Cambiazo Ahora sí Mirá Salió el pase Para Nero Que tiene Tiene terreno Para recorrer Ahí la bocha Que se le termina Quedando atrás Por eso se viene Gonzi Se viene Facundo También Ahora no pudo Él No puede Pelón nuevamente Y la mente Se empieza a picar De a poco Ya van 6 chakers 5 chakers Pasa Nico De Un De Dos Reves Nico Que le da Ahora como viene Y corre De la cancha Por eso Apura Cambiazo Y dice La saco Hacia las tablas Lejos Dale 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 Bien Palo 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 Primero El gran esfuerzo El gran esfuerzo De mantener El canal De las 24 horas Y de haber podido Disfrutar Todos estos momentos Tan especiales Foul Foul Queda 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 más dudas Los pocos Los pocos que estuvo Los convirtió Todos Con este gol Llega 37 Y ya es ahora En este momento Lo que le da Lo absoluto De Palermo Traba Tendría que la va a pasar Y se termina chocando Con Nico Pérez Los jueces El lunes Ahora Pasado mañana El 12 En el predio De Pilar De la asociación argentina De Pueblo En Pilar No sé La cantidad de equipos Que deben tener Pero van superando Los récords Año tras año Es el abierto De los chicos El Palermo De los chicos El torneo Más importante Del mundo Para chicos menores De 14 años Quinto gol De Penal Haría que desfila Para Para las cámaras De ESPN Y aquí Hace un rato Llegó al Palenque También Por otro cambiazo Envuelto De una bandera uruguaya Que ganó En la categoría menores Con la Dolphina Y era en la Tolopolo Junto a Luquita Monteverde Cristo Magrini Y Santos Merlos Y en la mini miga Ganó el hijo De Mariano Aguerre Antonio Aguerre Junto con el primo Y acá se viene Polito Y acá se viene Polito Y pasa 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 Llegaron a trabarlo Pero aparece Gonza Pérez Para marcar Este gran gol De Lertina Que otra vez Va a estar arriba En el marcador Y mirá la mamá Cómo está Está Flopi Florencia Cómo te enfoca La que dirige La barra brava Y cómo no va a estar feliz Si su hijo Está jugando Un disparate Fijate El pase bárbaro De Facundo Pérez Que dijimos Arrancó con el pie derecho El día de hoy Polito Que parecía Que la tocaba Lo traba justo Pero siempre viene Un primo Para ayudarte Gonzalito Pérez Y el nuevo tanto Arriba de Miss Mundo Y otra vez La Dolfina Que gana el throw Y después La bocha Que le quedaba atrás La aprovecha Bien Pablo Maglono Le queda Nero Qué cosa rara Si no se le da hoy A la Artina Si no se le da hoy A la Artina Se vienen Pueden decir Que se vienen Alineando los planetas Se vienen Alineando los planetas Los penales Que no pueden aprovechar Los tiros al arco Que no terminan El gol Tiro que pasan Milimétricos O se desaliñan Si sos De la Dolfina O se aliñan Si sos de la Artina Eso está claro Pero Hay cosas Que están pasando raras Que Nero Le tire ese tiro Al arco Y le termine Sacando chispas Al poste Es raro Uy Pelón casi se mata Sarmiento Villera Mismundo Qué pelota Que paró acá Y Santa Bárbara Para la Artina Pablito Maglono Para dejarlo solo A Cambiazo Que busca el arco Encuentra el gol Qué planeta Ni planeta El Rey Sol Soy yo Y este señor No los iba a perdonar Gran jugada Otra vez Pablo Maglono Quien habilita Constantemente A sus compañeros Un pase preciso Abierto Hacia la izquierda Cosa que quede Más fácil El tiro al arco Como les he enseñado Hoy a los chicos En Polo One Mucho más fácil Este palo abierto Para tirar al arco Que terminar tirando Por abajo Dejo el cobote Uno de los que más gritó El gol de Adolfo Cambiazo Recién fue Bob Yornavás Que ya está viviendo El partido Aquí en el Palenque El patrón de Valiente Te recordamos El equipo con el que juega Cambiazo En los Estados Unidos Y con el que comparten Mucho de la cría Y pasa Nico El aprocho que queda perfecto Para jugar Un poquito más largo Gonza Que le va a tirar al arco Y termina pasando lejos Y así Pero era buena la intención Cambiazo que aprovecha Para cambiar Larga vuelta Para reponer El juego Por eso Va a sacar Pablo McDonough Pablo buscándolo A Cambiazo Hacia el lado De Dorrego Que venía como una tromba Llegó para hacerle La segunda jugada Peló Pero se la manoteó Sí Ahí Polito Pérez Que la gana Y se viene Pablo McDonough Nero Alcanzaba A jugar ese Valkander Cambiazo Juego por la tabla Y atención Con Pablo McDonough Que va Adelante Todo el pelotón Y se viene Y se viene Y se va cerrando Polito que lo persigue Pablo Lo que va Viene el dedero La boche que le queda Más atrás Y la van a dejar salir El joven Pablo Qué gran jugada Había hecho Todo Todo bien Arriba de Viajera Este préstamo De Paco De Narvaez Mira al cielo Pablo Como diciendo Como diciendo No se me va a dar Ni esta Y por ahora No Y así Casi sin darnos cuenta Se nos fue Este Sexto Chaker Si Se viene Se viene el séptimo Y las cosas Están empatadas En once Entre la Dolfina Y el Ertina Ya volvemos Con ellos Los caballos Que van a salir A jugar este séptimo Chaker Vamos al palente De la Dolfina Adolfo Cambiazo En el clon 05 De la cuarta Tera Pelón Stirling El lucky Faxer Oqui Para Pablo McDonough Ana y Sur La peluda Para Juan Martínero Un locuaz Milo Fernández Araujo Le dijo Que fue en conectitud Que los veía Con desconfianza Y por el lado De la Dolfina Facundo Pérez Va con open Chequera Open Anabela Para Pablo Pérez Open Z Jones Para Gonzalo Pérez Open Guillermina Para Nicolás Pérez Repiten Un 75% De la fórmula Del segundo Viste Que el segundo Chacker Aparecía en el séptimo Solo oportuna Se nos conó En la lista La demás Están las dos nietas Y la bisnieta De la luna En cancha Chequera Z Jones Y Guillermina Correcto Sobre la confianza Habló Mariano En ese En ese meeting Que tenían Si Vos sabés Que en ese meeting En el cual vos Hacés referencia Ahí participa Mariano Guerre Por supuesto Es el que más habla Y también está Santiago Lange Después Por supuesto Los cuatro jugadores Sacan sus conclusiones Absolutamente Hay juego En este séptimo Y El último Chacker Siempre Que no venga Don suplementario Uy como le trabaron El taco justo A Polito Cambia eso Que da vuelta Y pasó Pablo Y le llega la bocha Y se viene Pablo Que dice Te perdoné El cierre del Chacker Pero en este En este En este Arranco con gol Golazo Golazo De la Dolphina El sac Que no llega A lo largo La gran Tramada De cambiazo El gran pase A Pablo De la tarde Y se sacó la mufa De la oportunidad Y marcó su primer Tanto de la tarde Pablo Sí, pero Andá la tabla De pases De pase Gol Si no está Primero Le pegan El palo No, no te enojes No, gran partido El joven Pablo Salida de No, no te enojes No, no te enojes No, no te enojes No, no te enojes La quiere enero Y la tiene Defendiendo esa bocha Dentro de las 60 Yardas Que Del lado De Lertina En estos momentos Pero bien Polito Para llevarla Casi a la mitad De la cancha ¿Tiene máquina? ¿Qué pasa? El pase para Nico Que parecía que entraba En la jugada Pero no, sigue teniendo Polito Y ahora justo 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 ahí Terminó Le terminó Saltando La bocha afuera Nuevo Throwing allí A ver ¿Cómo andamos En Throwing? Hablando de eso Opa Triplica Qué diferencia Más del triple Bueno Pero Qué déficit Pero este Anotaron por otro Restino Y cómo lo vio Del lado de Rego Arreo de Oportuna Estaba ahí Polito Pérez Pelón Que la sacaba Gonza Que la recupera Pablo Maldón Otra vez Para darle juego A Pelón Y se venía Cambiaso A ver si sigue El covote Sí, es largo Pero pegadito Hacia las tablas Por eso se diluye Un poco el ataque Pero ya Cambiaso Viene rojeando A ver Cuál de sus compañeros Pasa hacia el centro En la cancha Y dice Tomá Juanma Lo busca Al back Y el back Va a tirar covote Desde ahí Primero se saca La marca Pasó 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 Viene Juanma Viene Juanma Banca La parada Le patea La bocha Le queda Paloma De oro Abajo del caballo Queda jugueteando La bocha Por ahí Nico Que alcanza Sacarla Y se viene de contra La gente De la artina Otra salvada A los bomberos Nico Nico Vestido de Perdón Facundo Vestido De back Sacándola De ahí Y si le pega Pasa Polito Gonzaga Que pase Milimétrico La cebo Que le patea La bocha Negro Por el back Ander Facu Con la marca De cambiazo Pelón Que alcanza A jugar Pablo Magdon Por delante Lo tiene Gonzalito Pérez Y media cancha Por recorrer Vamos a que sale Jugando Desde El fondo Le van limpiando La marca Uy Terminan perdiendo La bocha Así Y falta Cómo estoy viendo El partido Qué gran partido De polo Qué partido Apretado No se pierde En una jugada Una concentración Bárbara Cada error Que sale caro Es Gonzaga Se olvida la bocha Pega La patea El caballo De pelón La vuelve A tomar En poder Pablo Magdon Que en este Cháquer Está jugando Realmente Muy bien El foul De Nico Pérez Y el penal De 40 yardas Ahí está Cómo La atajana Pero qué atajada Le pegó Y acá atajó La bocha La guillermina Con la pata El bajander De Nico Y a correr Para el otro lado Aquí cambiaron Los cuatro De Martín Y Adolfo Cambiazo Se subió Por tercera vez A Bravita Solita Mirá Cambiazo va a tirar Mientras que van a cambiar Sus dos compañeros Caballo Cambiaron los ocho Centro por ciento De efectividad De Facundo No pudo cambiar Eso Recordemos Con dos sesenta Y un cuarenta Si puede con este Si puede con este En los momentos Decisivos Dámelo Diferencia de dos Gran penal Perdón Bolilla indiana Y oculta Para el uno Tres y cuatro Sigue con Con Nico Pablo Mcdonald ¿Cómo creció? ¿Cómo creció la figura de Pablo? Impresionante Mirá Pelón Lo corrió de la jugada Y les ganó La jugada Y va Y va Y va Y va ¡Qué pedazo de gol! Para ir a gritárselo Allá Toda la linchada Que vino de Ian Ahí está Uru Guayo Uru Guayo Diferencia de tres En el partido Que pelota se ganó ¿Eh? Qué pedazo de jugador Pero muy parecida A la jugada Que hizo hace un par De Cháquer Otra vez le ganó La cuerda Facundo Pérez Otra vez El toque Para el centro Y un cogote Oh Tremendo Por abajo De la yegua De Nico Pérez Enfrente A la cantidad De fanáticos Que acompañan Año tras año A este gran jugador Que tiene el Uruguay Y por primera vez Ahora resignación De Palenque De Erostina No está jugando Bien Erostina Y levantó muchísimo El equipo del Adolfini Sobre todo La figura de Pablo Y cambiando La bucha Que va Abierta Otra bucha Para la mano De Mariano De Mariano O de Mariano O de Mariano O de Mariano Que Cháquer Y la delfina Y lo levantó Pablo Mariano Y este gol De Pelón Que se gritó mucho Pero también Generó bastante alivio En este Palenque Y se pusieron Tres goles arriba A esta altura Del partido Imagínate Bien por Paco Bien por Paco Nero que volvía Bien por Paco Nero que volvía Bien por Pablo Que alcanza Sacarla Desde ahí Pero Antes que todos Va a llegar Facundo Lo vio a Polito También a Nico Vio donde le iba a quedar La bucha Le termina de llegar Al back La tiene Polito Y ahí falta A la boca Del arco Un latigazo De revés Joder de los dinos Está por ningún lado Y gato Un backhander Tremendo Tremendo Pase Ves Para Nico Pérez Y comete la falta A Pablo Mariano Que venía Con la línea De dicha pelota Domingo 18 ¿Qué hacemos? Y el Pato Tenemos la final Del abierto argentino De Pato En la cancha Número 2 Sí Vamos a estar Así Con los machitos Y los aguales Para definir La triple corona Porque ganaron Un torneo cada uno Los machitos Por la guerra Los machitos Y el campo De Taberna Sí Por eso Venaco Taberna Estuvo Por eso Digo yo Los machitos Y le van a cobrar Fausi Si la jugada anterior Cobraron El Artina Y ahí está Cambiazo Pegándole fuerte Buscando su compañero La falta justita Que la bolsa La traía de revés Polito Pérez Se colaba Pablo Mariano Los jueces Terminan cobrando Penal del lugar Qué jugada El segundo tiro Tiro de Gonza Pero le va a quedar A Juan Manero Y si soy Nero Juego hacia el lado De las tablas Tratando de salir Con Pablo Magno Y si soy Pablo Magno Trato de tirar Las jugadas Hasta las tablas Se va así El séptimo Chaker En un partido Complicado Trabajado Para la gente De la Dolfina Pero donde ha logrado Sacar Tres goles De ventaja Así va a entrar A jugar El último Chaker Por eso la cara De preocupación Por Palermo Y se viene El último Chaker Bueno por lo pronto Se viene El octavo Período Y vamos hacia El palenque De la Dolfina A qué se han subido Para jugar Este decisivo Período Como dijo Martín Garrahan Y tiene la bola De cristal Adolfo Cambiazo En el clon 06 De la cuartetera Zipi para Pelón Stirling Pablo Magno En open emocionada Falta Nat Para Juan Martínero Que salgan a ganarlo Experiencia Experiencia Y la de la artina A ver si tengo La bola de cristal Por el lado De la artina Open canosa Para Facundo Pérez Open nostálgica Para Pablo Pérez Comedida Para Gonzalito Pérez Y open moderna Para Nicolás Pérez Era la lista Del tercero ¿O no? Bueno A ver Ayúdenme con esto Hacer un poco De... Sí, Urbano Rolinga Es el único que falta De la lista del tercero Ayúdenme a hacer memoria Perdón Le metió un rato más En el quinto Ayúdenme a hacer memoria ¿Cómo habían entrado A jugar el último Chaker en Herlingham? Dos goles Arriba la Delfina Y en seguida Es un gol La Delfina Y se puso tres No era seis O sea Digo La diferencia Que hay ahora Exactamente O sea que tendría que repetir Alertina Loquillo En la final De Herlingham Para forzar Un final distinto Obviamente Y la Delfina Que repite Los caballos En el cuarto Todos menos Adolfo Cambiazo Pablo Maguino Y la Delfina Y la Delfina Tiene apenas Hasta cinco años ¿No? Era más nueva Cuando le hicimos La nota En Tortugas Pero paradito Con la llave De la tranquera Esta gran yegua Criada por Sergio Magrini La Falta Nat Fue el premio Mejor yegua Del abierto El año pasado En el caso Que salió de ahí Otra que la llave Tiene la llave La cadena Y los Rottweiler Ahí paraditos En la puerta de atrás Uh Como le da pelón Le da masa Pelón Es chiquitito Pero fuerte Monta que le quiere despegar De la tabla Pablo Maguino Que casi la gana Y pelón Estirling Que alcanza A tocarla Y recordemos Que el Delfina Intenta convertirse En el primer equipo Desde la espadaña En ganar el tetracampeonato Cuatro títulos conseguidos En el año 90 Lo consiguió la espadaña Va camino A tratar de Llegar también A esa marca Pablo Maguino Le queda Polito No le queda A Nico Que miró el arco Y dijo Me tengo unas ganas Pero antes Se la va a jugar Trata Intenta Mejorar El ángulo De tiro Y eso es lo que quiere Hacer Ahí donde le fue a quedar La bocha Y a pesar de los reclames Los jueces Entienden que no Y por eso se viene Pablo Maguino ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Cómo torre la de Gonzalito! El otra vez Pero que vuelve para atrás Pelón que le manotea la bocha Pelón que se viene Pelón que va Y está Y está Y está Y está Y está Y está Para apoyar a Pelón Para apoyar a Pelón Un animal lo que juega este chico La trabada bárbara Ahí está Pelón Que la quiere agarrar la pasada No llega a pegarle Parecía que Facu le iba a pegar back Y se tiró de cabeza Pelón se robó una bocha increíble El jugador más estable que tuvo Lertina Que estuvo en los momentos bravos Y que metió unos goles En el momento crítico del partido Para mantener el tablero parejo Sigue dando una clase de polo En la cancha 1 de Palermo Mirá Ahí está lo que hablamos Mirá Ahí lo tenés David juega de dos Seis goles convirtió el día de hoy No, tremendo Tremendo jugador Un jugadorazo Realmente Pelón Stirling Pelón Stirling que en el año 2000 Cuando se conformaba la Dolfina Iba al colegio en Inglaterra Y jugaba al polo en Soto Grande En sus vacaciones Uy, ¿y ahora? ¿Y ahora? Línea, sí Línea de Gonzalito Perfecto La bocha que le llega a Nico Y necesita Lertina Empezará a hacer el gol Uy, qué gracia, bueno Nico Y le vuelve a quedar a Pablo Maglono En la vuelta ¿Quién va? Pelón Y atrás Nero El final le queda a Facundo Y dieron vuelta Y se viene, se viene, se viene Se viene Facu que dice Saco la falta O el gol Va a asegurar el gol O la falta si no Y termina Esto Un gol Que agarrate porque ahora es muy parecido Cuatro goles de ventaja Y estamos recién pasando el medio checker Así de dramática fue la final Tres goles ahora Claro Y un poquito más de medio checker Exactamente igual El momento igual Que tiraron el throwing En el abierto de Herlin Y volvió la checkera O estoy loco Bueno Lertina Volvió la checkera Mirá Volvió Volvió Uff 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 La tabla La tabla Al contrario Van a quedar hechos todos escarbadientes La muchacha afuera A formarse en aquel sector Qué lástima que haya tanto traslado de pelota Adolfo Cambiás en Carla Estaba arriba Mirá Gonza Salió confiado Dijo Si ganamos el throw Y me corto para el gol Pero la muchacha salió para el otro lado Y por eso se viene La gente de la Adolfina Que no se te vaya a partir La muchacha como un germen No Tomás Papá Con muchacha rota Con muchacha Oblicua Con muchacha triangular Con la muchacha Que me des Esta vez Iba a terminar el gol Y eso fue lo que hizo Nero Ahora sí Qué jugadorazo Y qué yegua tiene Falta Nat Se llama este avión A chorro Que tiene Juan Manero Que está enterita Para jugar el último chácar Nada de mucha partida La alegría De un gran jugador Y un gran tipo Nacido en Trenquelauke Y además Amigo de Nico Spagna Y gran abrazo aquí Entre Milo Fernández Arauja Y Ernesto Gutiérrez A bordo de la cancha Y encima La Dolfina Que sigue ganando Como toda la tarde En los drawing Pablo que dijo Hielo Hielo Frío Hielo El capitán Hielo A ver Martín Se adivinás a bordo Y quién está Juan Martín Nero Acaba de cambiar Vasca Harotz Vasca Harotz Que iba a volver En el último chácar Te dije La van a ir La van a ver Carrero Te tiré todas hoy Todas Y la salida Y la salida de Frobel Y la tiene Facu Y se viene la gente De Lertina Nico tratando de ganarla Pero Se ha cobrado en falta ¿Cómo se hacen escuchar Estos uruguayos? Qué barro La cantidad De bambú Corazón Terminó llegando A 10 goles Y que lo vacinamos De pie En la cancha Una de Palermo Lo mismo Que hace ahora De coach El poner la cámara En el edificio Y todas esas cosas Son ideas Evolucionarias Que él implementó Para hacer su laburo Cada vez mejor Nico Que se viene Pablo Que gana la bocha Ahí Nico Que vuelve A ganar la bocha Una y otra vez Otro incalzable Nico Pérez Una gran temporada Para él Comienzan a jugarse En los últimos 20 segundos De esta final De Palermo Un gol más Quiere El Ertina Pero ¿Quién? Pelón Gonza Que la trae Gonza Pérez Que pasa Ahí Nero Que lo marca Lo marca Lo marca Segundos finales Cambiazo En su momento Libra De Colibri Ahora en la era De los clones Sigue siendo campeón Aquí En Palermo La Dolfina Es el campeón De esta edición 2016 Tetra Campeón Así alcanza la línea El trébol De Venado Tuerto De Coroel Suárez Y también De la espadaña Que ganaron Cuatro más títulos De manera consecutiva La alegría De la artina Perdón La alegría De la Dolfina Que acaba de ganar Un partido Durísimo El día de hoy Con un pelón Que jugó Otra vez Un disparate Yo no sé Qué pasa Con pelón Llega a la gancha Uno de Palermo Y es un jugador Extraordinario Impresionante Defiende Como un animal Marca Cuando tiene que marcar Ataca Cuando tiene que atacar Y hoy metió goles Y mantuvo A la Dolfina De pie Cuando arrancó Con el pie izquierdo Hubo cuatro Chakers Para el olvido Los primeros cuatro Pero veías El tanto Entregado Esta final Mirá Mirá lo que es La diferencia En los throwings Lo veníamos hablando A lo largo del partido Más del doble El equipo de la Dolfina Con respecto a la artina Faltas Lo mismo Cometió más del doble De la artina En este rubro Y lo que decía Facu Algunas evitables Que terminan siendo gol Decí que Cambiaso No estuvo efectivo El día de hoy Metió solo tres De los siete Que tiró Metió la misma cantidad De goles Que Facundo Por la vida del penal Pero tuvo cuatro posibilidades más Tiros al arco Otra vez Un volumen de juego Tremendo De la Dolfina Sobre todo En la segunda mitad Tiró veintiún veces al arco Trece de ellas Fueron goles Es algo tremendo Para una final De Palermo Diciendo que la artina Defendía muy bien Fíjate como lograron También imponerse En ese rubro Solo trece Tuvo la artina Que estuvo muy efectivo El día de hoy Y algo que nos queda Buena